¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Alta Fidelidad, acá como siempre el Kid. Ya estamos llegando al final de la temporada 2021, la segunda, y hoy, mi invitado, seguimos llegando hoy el álbum de Metal Pro Podcast, todavía lo puedo decir sin trabarme, boludo. Vamos con la parte del pop hoy, el otro día tuvimos Metal, tenemos pop, con el amigo Gonzalo Árez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Kid querido? Todo muy bien, un placer. Bien, bien, me encanta, me encanta. Bueno, estuvimos ahí hablando un buen rato antes de empezar a grabar y pegamos buena onda, así que este hice la tarea, muy bien. Hice la tarea, no como Guido. Acusaciones cruzadas acá entre... Un poco el sábado. Bueno, el sábado está en... Bueno, esto sale después, pero el sábado en placer a la plaza. Exacto. Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo, claro, vamos a hablar. Hagámosla bien. Estuvo genial, sí, la verdad, salió buenísimo. Lástima que se murió atragantado, pero bueno. Se viene una nueva juntada, ya que pasó la del 11 de diciembre. Se viene la grabación del último programa del año, el domingo 19. Muy bien, muy bien. Así, el específico de los Beatles. Bueno, esto estamos hablando desde el 8, porque estamos grabando el 8 de diciembre. Miércoles, día de armar el arbolito. ¿Trae disquitos Papá Noel o no? Papá Noel está medio con los bolsillos augereados. Un año muy duro. Muy duro. Bueno, amigo Gonzalo, vamos a iniciar las consignas de este programilla. Vamos con la número 1, que es, a ver... Album recopilatorio, dale. Album recopilatorio favorito. Ah, perfecto. Para que yo los tenía en el orden que me los pasaste. Mejor, mejor que sea en saltado. Sí, sí, sí. Random. Bien. Bueno. Uno, es imposible para mí decirte uno. Te tengo que decir dos o tres, pues... Sí, obvio. Una recopilación que amo es... Sería la recopilación más famosa de Hola Notes, que llamaba Rock and Soul volumen 1, y salió en el año 84. Traía todo lo que hasta ese momento, y es un discaso, no tiene un tema de asparticio, y traía un par de temas nuevos. Viste que muchas veces las compilaciones, para venderlas, meten un tema nuevo o dos temas nuevos. El ganchito para que el fanático lo compre. Sí, sí, sí. Exactamente. Y hasta los temas nuevos estaban buenos. Así que esa es una compilación que la gasté, la tuve en vinilo en su momento, después la compré en CD. Hablando de otra cosa también, eso, comprar los discos de vuelta. Siempre. Y otra muy buena, y esta es medio mentirosa, porque es una recopilación, es un disco de los Smiths. Muy bien. Lo que tiene de mentiroso es que, en verdad, lo que recopila son simples. Hay muchas bandas en Inglaterra, que lo hacían ahora, algunas lo siguen haciendo, que sacaban álbumes, LPs, y entre LPs y LPs sacaban simples que no estaban en ningún álbum. Claro, como los Beatles, por ejemplo. Hacían lo mismo que los Beatles, pero 20 años después. Entonces, lo que hacían era, sacaban dos o tres discos de estudio, entre medio de esos sacaban varios simples, y después sacaban un LP, juntando todos los simples que habían sacado. Ah, es como el Pathmasters, boludo. Lo hacían en el momento. Y este, The World Won't Listen, era una compilación de todos los simples que habían sacado desde que arrancaron hasta el 86. Y vos, los simples que son un lado A y un lado B, son todos temazos. Todos temazos. Y esto no fue ningún disco. Mirá. Esa es otra compilación que la gasté. Pero es una compilación mentirosa, pero eran temas inéditos, digamos. Sí, bueno, pero... No deja esa compilación. Si hubiese sido fanático de ese mismo, hubiese ido comprando los simples, y después salí en el LP, decía, ¿para qué mierda me compré los simples y después me los sacas todos en el LP? Me estafaron. No, ¿para qué mierda gasté yo? Me lo compré en el LP de vuelta. Bueno, pero cuenta, cuenta. Es una compilación de singles, o sea... Y una compilación de honor es una compilación que es medio rara porque salió... ¿Ubicás la revista Q? Sí, 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 la Q, sí. Tú muchas veces traes discos. Trae un CD. Sí. Te regalo. Hace unos años sacó un CD que se llamaba Actun Baby, igual que el disco de YouTube, pero escrito como se pronuncia. Era A-H-K-T-O-O-N-G-B-A-Y-B-I-Latina. Actun Baby. Y es todo el disco, pero hecho en covers. ¿Verdad? Muy ocupado eso. Interesante. Por ejemplo, tenés The Killers, The Pitch Mod, Nine Inch Nails, Jack White, Snow Patrol, Garbage, Las Vegas. Es una compilación espectacular. Mirá, mirá. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, bien, ¿eh? Buenas selecciones de ahí. Tres recopilatorios que gasté. Yo te digo discos que escuché a cagar. No, este me... No, no, está bien, está perfecto. Son los que vos le sacaste humo. Todo lo que te nombro hoy son discos que gasté. Me encanta, está bien, buenísimo. Buenísimo. Esa me gusta, esa me gusta. Es más, es una buena consigna esa, ¿eh? Disco que gastaste. Claro, sí, sí. Ponías y ponías terminal y lo ponías de vuelta. Lo escuchabas todos los días. A ese nivel. Esa va a ser una nueva consigna para la temporada que viene, ¿eh? La pensamos acá, ¿eh? Salió exclusiva de acá. Nació acá. Y que era eso. Te doy las regalías después. No, por favor. Te lo regalas. Bueno, amigo, vamos con la consigna número dos, que es los últimos discos que te compraste. Bien, y esos te los puedo mostrar. No son muchos. No, no, es buenísimo. No importa. Calidad antes que cantidad, amigo. Exacto. Es verdad, si tuviésemos plata, te juro que me compraría muchos más, pero... Bueno, va, primero. Mi disco favorito de ellos, nunca lo tuve en vinilo, y es una edición remasterizada. Bien. Discaso. Qué lindo, boludo. Bueno, son reparaciones históricas. Yo he tenido muchos vinilos. En una época vendí los mejores vinilos que tenía los vendí, porque yo pensé que el vinilo no volvía más. Todos esos discos los habíamos que comprar en CD. Y hoy me quiero más. Pero bueno, en su momento me sirvió, pues me dio buena guita también. Este fue un nuevo... Los Violadores. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El segundo. Discaso. Bien. Otro que compré, la revisión de Mercado Indio de los Viola también. Mi disco favorito de Los Violadores. Muy bien. Muy bien, muy bien. Otro que tuve que volver a comprar porque lo había vendido. Clicks, Maduro de Cappie. Con el Clicks. Discaso, boludo. Y el último es, para mí, el disco del año. Así te lo tiro. Mi disco del 2021. A ver. No vas a tener la puta idea de quién es. No sé si se ve bien. Gary Kemp se llama el tipo. Gary Kemp. Y el disco se llama Un Solo. Gary Kemp era el líder, no el cantante, era el líder, el que hacía todos los temas y tocaba la guitarra en una banda de los 80 que se llamaba Spando Ballet. Ah, sí, sí. Spando Ballet, sí, lo he conocido. Un par de temas muy conocidos. True, excelente. Bueno. Para los bailecitos. Mi favorito es... Yo lo que más escuché es Truc de Barry Kemp. Oh, Truc de Barry Kemp es otro temazo. Bueno, Gary Kemp, todos los temas de Spando Ballet son de Gary Kemp. Él era el guitarista de la banda. Y sacó este disco, es el segundo disco solista que saca porque se había dejado actuar, había dejado la música hace 20 años. Y este año sacó este disco y es una maravilla pop. Lo voy a buscar, ¿eh? ¿Cómo es? Gary Kemp. Gary Kemp. Y el disco se llama In Solo. Ahí está, muy bien, ¿eh? Ahí estrenamos la maquinita. Ya me atrapaste con maravilla pop. Es una maravilla. Y es un disco de pop adulto, pop maduro. Pop A-O-R. Pop A-O-R, exacto. A-O-P. Adult Oriented Pop. Oriented Pop. Exactamente, es un A-O. Lo voy a buscar, entonces. ¿Es apto para millennials? ¿Eh? ¿Es apto para millennials? Es apto para millennials con buen gusto. Uh, ahí está. Te la dejé picando en tu área. Me gustó. Lo vamos a buscar, entonces. Acá está. Ya estrenamos la maquinita de anotar recomendaciones. Bueno, vamos a la consigna número 3, que es, a ver, ya te digo cuál es. ¿Álbum debut favorito, amigo? Esta es la que me complicó la vida. Uy. Cantidad de álbumes debut que me encantan. Para que te des una idea. Lo que vos quieras. Voy a hacer una lista y voy a seleccionar alguno. No pude borrar ninguno y mi lista son 24. No importa. Mandale, mandale. Te los tiro uno atrás de otro, así. Sí, sí, sí. Discos debut. Y son discos debut que me encantan y que gasté, como te dije antes. Dale, dale. Vamos con los 24. Deckard's. El primer disco es el tema de Deckard's. B-52's. Bien. Primer disco. Ajá. Hunting High and Low. Muy bien. Fear the Fears. The Hurting. The Alan Parsons Project. Tales of Mystery and Imagination. El primer disco basado en la obra de Edgar Allan Poe. Big Country. Una banda post-punk, New Wave, escocesa. Sí, sí, lo esconozco. Irlandesa. No, escocesa, escocesa. El primero de Virus, Waduw Waduw. Muy bien. El primero de Caifanes, una de mis bandas favoritas de Latinoamérica, una banda mexicana. Una banda. El primero de Action Boys, Please. El primero de Chip Trick, que se llama Chip Trick, discaso de Power Pop, bien podrido. El primero de Clash, para mí el mejor disco de punk de la historia. Muy bien. Desde la tarde con ellos en el pasillo. Sí, sí, sí. El primero de Counting Crows, una banda americana que surgió en los 90. Mr. Jones. Mr. Jones, ese disco. August and Everything After, se llamaba el disco. Ese disco... La, 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 la. Habríamos tocado con la guitarra ese tema. Era un cantante, era un vicilísimo de cantar, pero tocarlo lo tocamos. El primero de Kalt, Dreamtime, que es lo que más me gusta de Kalt. El primero de Durán Durán, que lo llevé al podcast. El primero de The Fix, una banda que no conoce nadie, es una banda de New Wave, inglesa, que tuvo su cuarto de hora, pero nunca llegó a mucho, pero es un disco. El primero de Killers, Hot Fuzz. Muy bien. Es el único que trae Mr. Brightside. Sí, el hit. Es una banda de tu época. Sí, 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 lo conozco, lo conozco. Sí, sí. El primero de Cyndi Lauper. Muy bien, mirá, muy bien. El primero de Nine Inch Nails, Pretty Hate Machine. Buen disco. Lo primero de música industrial. Tremendo. El primero de Oasis, para mí es un discazo, Definitely Maybe, lleno de hits. Es increíble la cantidad de hits que tiene ese disco. El primero de Mike Caulfield, Campanas Tubulares, Tubular Bells, que es un tema que dura 40 minutos y es la primera parte el lado uno del disco y la segunda parte el lado dos del disco entero. 20 minutos cada parte. Todo instrumento. El pibe tenía 18 años cuando hizo el disco. En el 73. Un animalito. Muy recomendable. El primero, Jam, Ten, infaltable. Sí. El de Pineapple Thief. Pineapple Thief es una banda semi-prog. ¿Ubicás Porky Pantry? Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta. Pineapple es medio parecido. Medio parecido. En esa banda. Sí. El primero de Spando Ballet, Journey to Glory, discazo. Y mi último disco de la lista, el primero de Van Halen, que es una joya. Bueno, muy bien, ¿eh? 24 discos, o sea. Discos debut. Todos discazos y todos discos debut. Creo que rompiste el récord de alguien nombrando discos en una consigna, ¿eh? A ver quién supera los 24 discos de Gonzalo, loco. Y estos 24 son 24 discos que gasté, como digo siempre. Imagínate los que no gastaste, entonces, boludo. Discos de, había más, pero estos creo que son 24 que me representan, aparte representan bastante amplio los gustos musicales que tengo. Yo digo, yo soy una puta musical, pues. me gustó y me gustó y la variedad. Nine Inch Nails, Cyndi Lauper, como todo muy distinto. Está copado eso, loco. Sí. Bueno, muy bien, ya estás aprobado. Todavía faltan algunas preguntas, pero ya estás aprobado. Me encanta el cuestionario, me encanta. ¿A vos te iba bien en el colegio? ¿Eras buen alumno? Sí. ¿Sí? ¿Te llevabas materias? Nunca me llevé una materia. Ahí está, con razón, ludo. Sí. No era traga, lo que era, era buen especulador. Yo estudiaba, si tenía un examen en la tercera hora, estudiaba en la segunda. Memorizaba, hacía el examen y al otro día no me acordaba nada. Yo terminé la secundaria y no me acordaba nada de lo que estudié. Está bien. Pero sabes, cagada se me topó, en verdad no aprendés nada. Tenía buena memoria, en el corto plazo. Claro, o sea, usabas cuando lo tenía que usar y después lo mandabas a la papelera de resinclaje. Exactamente. No aprendí nada en la secundaria. Este es el título. No aprendí nada. al pedo. En detalle, mis amigos que se llevaban materias, cuando entraron a la facultad, cuando tenés que dar un final en la facultad, es lo más parecido a rendir una materia en la secundaria. Mirá, yo nunca fui a la facultad, pero voy a arrancar. Arrancarnos. Sí, sí, el año que viene. ¿Cómo? ¿Te llevaste muchas materias en la secundaria? Yo repetí dos veces, boludo. En ese, tenés crédito. Y acá estoy. Esta es la vida de alguien que repite dos veces. Hace programas en YouTube. Perfecto. Es mucho mejor que, no, mejor no digo, me van a poner como mal ejemplo. No, 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 la verdad, no de más mal ejemplo, pon las dudas. Estudien, chicos, hay que sacar al país a él. No sean como yo. No, como yo, boludo. Porque vos no lo repetiste nunca, yo sí. Es verdad. Bueno, vamos con la consigna 4, que es disco que defina tu gusto musical. Bien. Ahí tengo tres. Muy bien. Obviamente, el disco que define tu gusto musical es un disco que tenga muchos estilos dentro del mismo disco. Muy bien, copado. tengo una coincidencia con tus. Oh, por fin. A ver. Bueno, los tres discos que elegí son el álbum blanco de los Beatles. Muy bien. Porque es un disco que tenés, lo que se te ocurra, decir, hay un estilo, hay un tema que está en ese estilo en ese disco. Buenísimo, álbum blanco. Otro es Un día en las carreras, A Day at the Racist de Queen. Otra banda hipotéctica que en el mismo disco te metía un charleston y un tema de metal. Una locura. Una locura, boludo. Una locura, sí. Otro disco de Queen. El disco ese, casi mi preferido, pero podría haber elegido Una noche en la ópera, Sardero Ataca al Corazón. Vas a notar que te nombro muchos nombres de discos en español, porque son los discos salían con los nombres traducidos. Cuestión generacional. Exacto, esto es totalmente brecha generacional a full. Sí, 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 sí. Pero vos sabés que todavía manejaba el escape y yo no, así que vamos. Estaba muy bueno, me salió recién. Y el principal disco es Física Graffiti de Led Zeppelin. Ah, ese es el que le gusta a Toot. Es la banda favorita de Toot. Y Física Graffiti es un disco que tiene de todo. Sí, discaso. Y música, casi disco. Sí, 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 sí. Bueno, muy buen disco de los plomos, Zeppelin de plomo. Bueno, muy bien, pasamos de 24 a 3, yo digo, bueno, en esta mentira 25. 20. El único que me costó fue ese, que no había manera que elija, no podía elegir ni 5 de esos 24. Bueno, igual, muy bien, muy bien, me gusta la selección. Bueno, vamos con la consigna número 5, a ver, que es álbum en vivo favorito, amigo. Álbum en vivo. Bien, acá tengo 4, estoy suave, también. Bien, tranca, tranca, tranca palanca. Y acá no lo dudé, fui derecho y ya sabía cuáles eran. Es Concert de The Cure. Muy bien. El disco en vivo de The Cure es maravilloso, para los que no ubican mucho, tienen así medio de boleo los discos de The Cure, es el de la tapa negra. Botitos en blanco y negro que dice The Cure Concert con letra de máquina de escribir. Todas las versiones de ese disco me gustan mucho más que las versiones de estudio. Puede ser bastante. En un disco en vivo. Puede pasar, sí, sí, sí. Muy bien, ¿qué más? El segundo es Live at Leeds de The Who, que sigue estando considerando uno de los mejores discos en vivo de la historia del rock y tiene con qué. El tercero es el vivo en el Budokan de Chip Trick que es tremendo y el último The Way We Walk de Genesis que ahí los genesianos me van a ahorcar porque es un disco del último disco con Phil Collins del 91, más o menos 92 pero me encanta las versiones en vivo de ese disco y el set de ese disco. Salió en dos discos separados de We Walk uno se llamaba The Shorts y otro The Longs. Entonces en el The Shorts pusieron todos los temas cortitos los más poperos y en The Longs pusieron los temas de 10 minutos pero el tema de We Walk ¿Vos escucharías más el The Shorts y Ángel escucharía más el The Longs? Debería haber sido así pero en este caso no, me gusta más The Longs. Ah, mirá, mirá. Me encantan los temas largos del Genesis Popero. Esa sería la. Amo los temas largos del Genesis Popero. Pero así en general vos sos más del del Genesis y de Phil Collins, ¿no? Sí, totalmente. Si me vas a elegir siempre Phil Collins antes de Peter Gabriel. Me gusta mucho el de Peter Gabriel pero prefiero toda la vida el de Collins. Bueno, estamos acá hablando sobre un debate nuevo. Nunca se ha hablado este debate de si preferís más el Genesis y el Phil Collins. Todavía hoy sigo discutiendo con amigos de mi edad. Es una de esas conversaciones que no se sueltan más, ¿viste? Hasta el final de los tiempos vamos a estar debatiendo, boludo. Pues la más graciosa tengo varios amigos estoy en un chat con gente fanática del progresivo. La discusión eterna en el prog es cuál es la banda más grande y eso Genesis. ¿Génesis? ¿Para ellos es la más grande? Para mí sí. Para mí sí, pero está totalmente, o sea, está 50-50, ¿eh? Mirá, mirá. Me interesa me interesa me interesa el punto de vista del gremio progresivo, boludo. ¿Cómo? ¿El gremio progresivo? No sé, yo... Claro, no, yo... A mí no, la verdad es que no me gusta mucho el rock progresivo, me gusta poco y nada. Está perfecto. No tiene por qué gustarlo tampoco. A mí no me gusta el metal extremo, por ejemplo. me han tratado de venderlo como que es una maravilla y para mí es ruido. Una bola de ruido, ¿no? Cuidate. Bueno, vamos... En las canciones. Me gusta que las canciones tengan melodía, del estilo que sea. Puede ser heavy metal, puede ser clásico, puede ser prog, puede ser pop, puede ser rock, pero que tenga melodía. No, sí, yo también. Coincidimos. ¿Qué es lo que me gusta? Coincidimos y cantamos buenísimo. Pero no, hermano, no. Sacate la lata de la boca y cantá, bro. Sí. Es fácil cantar así. Tiene una técnica. No, sí, obvio. No menospreciamos. Es una técnica, sí, sí. No es que lo hace cualquiera, boludo. No, no, no. Y tenés que cuidar la voz porque se te hace mierda enseguida, si no. Pero me parece una canción. A mí me da... Me da mucha gracia, ¿viste? Cuando muchos mandan todo así, te mandan todo... Y después cuando... Hola, ¿qué haces todo bien? Es bueno. Siempre así, desacargada yo. Bueno, el próximo tema que vamos a hacer. Uy, me tenté, boludo, me tenté. Ay, la puta madre. Hay gente que le gusta y me parece perfecto. Hay gente que le gusta el trap y el reggaetón. Yo no critico a nadie. Me parece perfecto que a la gente le guste lo que le guste. Yo no... Si gasto algo, lo gasto en joda. Pero a veces es divertido. Sí, sí. Totalmente. En serio, no critico el gusto de nadie, boludo. Acá. Rock, está bien. Pasó el rock, ya no es lo más popular, le gusta más el trap o lo que sea, y está bien. Está bien. En una época lo más popular era el jazz, antes que existiese el rock. La música popular era jazz. Ibas a bailar con jazz, ibas a ver las orquestas todas de jazz. Sí. Hoy el jazz no murió, sigue estando, pero es más chiquito. Sí, ahora tocan para clubes de 100 chabones, viste, todo ahí. Me imagino todo un local lleno de humo de cigarrillo, viste. Whisky, mucho whisky. Chabones ahí viendo bien vestidito. Sí. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué metió acá? El bajista. Mirá, mirá lo que hizo ahí. Mirá ese cambio de tono. Todo así. Un trío con trabajo, piano y batería. Todo instrumental. Pero bueno, eso sigue existiendo. El rock, yo creo que a la larga, para mí, va a dejar de ser popular, pero nunca va a desaparecer. Sí, nunca, a ver, no lo veo llegando al punto del jazz, por ejemplo. No lo veo llegando a todas bandas tocando, pero... Más arriba, en popularidad, porque fue mucho más grande que el jazz, aparte. Fue muchísimo. Pero no va a ser lo más popular. O sea, la tendencia muestra que los rankings, lo que la gente más escucha, lo que los pibes más escuchan y lo que más escuchan no es rock. Ni siquiera es pop. No, ahora, es más, yo diría que ya el rock ya dejó de ser popular. Sí. No es lo de antes. Sí, ahora pega mucho el trap, que a mí me gustan algunos temas, pero no... O sea, escucho algún par de artistas, digo, por ejemplo, el último de Nicky Nicole lo escuché. Ah, mira, lo tengo que escuchar, porque lo tengo pendiente. ¿Está bueno? A mí me está... Muy bueno. No está bueno. Está muy bueno. No canta como latinoamericano, como centroamericano, pero canta raro, igual. Pero tiene una onda más Ilya Kuriaki por ahí. Ilya Kuriaki cantaban en spanglish, ¿viste? Sí, eso es Ilya Kuriaki. Ilya Kuriaki cantaba medio rarito, medio... medio... Sí, sí. Uno latino, pero sin llegar a ser lo que es el trap. Lo voy a escuchar, porque, por ejemplo, Catriel con Paco Moroso me gustan varios temas, los bancos, pero Catriel solo todavía no escuché. Me gusta... De la nueva camada me gusta Easy A, me gusta bastante Easy A, lo fui a ver. Me gusta Woss. Woss. ¿Lo gustaste? Yo los escuché nombrar, pero todavía no los escuché. ¿Vale la pena Woss? Sí, vale una pena que me pegues una escuchada. Sacó un disco nuevo que todavía no lo escuché. No escuché un carajo. Muchos programas no escuchás nada, loco. Todo el tiempo haciendo programas y no me das tiempo ni de escuchar música. Es que la gana de hablar y escuchar música me la sacan ustedes los invitados, yo ya me lleno ya con eso. Ya estoy. Perdón. En lo que respecta a mí, perdón. No, tipo, yo corto con esto y después me pongo en YouTube a ver, no sé, Gregoroselló haciendo notas, ¿viste? Me pongo a ver a Zaro, ¿viste? Pues no, no perdás tiempo con a Zaro. ¿Algo bueno es escucharte los relatos de Raimondi cada vez que no gana gimnasia? Uy, terrible, terrible. Y el otro día salvo quilombo, todo. El otro día tenía que escuchar el 4 a 4, el relato de Raimondi y lo tenía que escuchar. Lo voy a buscar, cuando corto lo voy a buscar. Ese es el contenido que yo consumo, gente, yo no estoy todo el día escuchando música. Eso es lo que yo... ¿Te piensan que yo solo soy música? No, viejo. No, no. Es más, yo siempre digo que en un futuro me gustaría hacer un programa que no sea de música, sino que sea de todo un poco, ¿viste? Se están cayendo todos, había separado los dígitos para mostrar y se estaban cayendo todos. Vamos con la cosilla, entonces vamos a ir apurando. Vamos con la 6, que es disco que tengas en distintos formatos. Bien, excelente. Ahí es poquito, porque nunca fui de comprar, o sea, hay muchos que tuve en dos formatos, que tuve en vinilo y en CD, o tenía en cassette y después en CD, pero los que, dos que sí entran dentro de esta categoría, uno es Miss Play Childhood de Marillion. Muy bien, lo conozco, sí. Lo tuve en vinilo, lo tuve en CD, después me compré el CD remasterizado, después me compré el CD edición deluxe. Hoy en día lo que me quedó es el CD edición deluxe. Los otros tres los fui regalando. Bien, 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 bien. Tengo acá para... A ver... Uy, qué linda edición es esa, boludo. Está hermosa. Es como un librito. Mirá. Mirá. Lindo, eh. Es como un libro. Con la tapa ves uno de esos libros infantiles que te venden, ¿viste? Sí, totalmente. A pesos en oferta en una librería de flores. Son cuatro CDs y un Blu-ray. Ya, copado. Me gusta, me gusta. Miss Play Childhood. Miss Play Childhood, el mejor disco de Marillion, una obra maestra, uno de mis cinco discos favoritos de toda la vida. A ver, lo voy a anotar también, eh. Lo voy a anotar en... Es pro... Pero no es el pro que vos imaginás. ¿No? No es el pro con temas de 15 minutos con solo de 8 minutos. Sí, solo de 5 minutos, ¿viste? No. Te lo tengo que leer porque, por favor, es un segundito. Me mandó un amigo un... Está leyendo la autobiografía de Ossie. Uh, mirá, mirá. Y en un momento dice esta frase. Si no tenés sentido el humor cuando estás en un grupo, acabás como los putos Emerson, Leica y Palmer, grabando discos octuples para que cada uno pueda tener su puto solo de tres horas. ¿Y quién mierda quiere escuchar esa boludez? Lo mato. Yo siento que... Yo siento que estamos ofendiendo como nunca al colectivo del rock progresivo, boludo. Pero bueno. Como diría el Diego. No, qué hijo de puta. Me mató. Lo tengo que leer ese libro. Es más, creo que me lo había pasado una amiga hace un par de... Ah, no. Me pasó el de Marilyn Manson, no el Diego. Bueno, pero lo busco. Tiene una gana de leerlo ahora. Después que le hice a Parase digo, tengo que leer ese libro. Lo voy a pedir. Es que imaginé, el chabón escuchando ocho discos postas con un solo de tres horas que cada instrumento, boludo. Para las pelotas. Eso es lo que odio del pro. Una vez había visto un meme, creo que era en Facebook, que era, se hacía tipo como la línea de tiempo de lo que es una canción progresiva y ponerle del minuto. La barra. La barra grande era solo de órgano, creo que era. Diez minutos. Sí. En vivo es peor. Sí, se van al carajo, boludo. Al carajo. No, insuportables. No, nos ganamos la cancelación de, creo que si había alguna posibilidad de que Ángel esté en el programa, ya no lo hay ninguna, ¿eh? No, igual a aquel le encanta, ¿eh? Le encanta, cuando se arma el puterío le encanta. Sí, nada, sí, me di cuenta por los programas que escuché que está muy copado. Yo me estoy borrando las preguntas que ya están para hacerme quilombo, porque si no... Claro, claro. Bueno, mientras te tiro la cocina número 7, ¿qué es tus primeros discos? Mis primeros discos. O sea, tengo mis primeros discos que eran todos infantiles. Tenía algún Tito Balá, Pipo Pejador, que eran los, algunos de María Elena Walsh, pero el primer recuerdo, el primer disco que yo no compré, me lo compró mi viejo porque obviamente no. Sí, Calculo que tendría ocho años, ocho o nueve años, tengo un hermano mayor, un hermano de cuatro años mayor que hizo que descubra mucha música y también hizo que no compre muchos discos porque escuchaba los discos de él. Ahí está, torraba unos mangos, bien. Cuando nos agarró el ataque con los Beatles, nos agarró casi al mismo tiempo, mi hermano un poquito pero nos agarró al mismo tiempo, mi viejo nos compraba discos porque él se compraba discos para él y me parece que con mi vieja para quedar bien, bueno, le compro a los chicos si se compraba el otro. Y elija uno cada uno, decía. Y empezamos a comprar todos los de los Beatles. El primero que yo recuerdo haber comprado, que sea mío, pues yo elegía uno, mi hermano elegía uno y era mío y el otro era de él. No es que eran de los dos. Y los tengo todavía. Uy, a ver, y los de los 64 más o menos. El tema es que, no me acuerdo cuál de los dos fue el primero, pero uno de estos dos fue el primer disco que tuve. Revolver. Muy bien. Oh, Ravel Soul. Ravel Soul. Mira, es mi disco favorito, los Beatles. ¿Ese es tu disco favorito? Sí. Mira. Como para que te des una idea que es mi disco favorito. Eh, qué grosso, boludo. Y tenés el Flaming Pie. Tengo el Flaming Pie, sí, señor. Mirá, qué copado, boludo. El Flaming Pie, el discazo. Esto que está acá, que es un pedacito de pentagrama. Sí. Es el primer compás de mi canción favorita de los Beatles. ¿Cuál es? Que está en este disco, obviamente. A ver, voy a, voy a, dame adivinar. No la vas a adivinar porque no es un kit. No es de las famosas. A ver, dame, tres chances, dame. Tres chances. Ya te doy, ya te doy un changüí de que no es ninguna de las muy conocidas de este disco. Sí. Pero no es mi canción. Drive My Car no es un pedo. Drive My Car no es ni en pedo, por ejemplo, porque es un hit. Pasa que no me ocurre muy ir a la lista de después, yo no la tengo. You Won't See Me? You Won't See Me. ¿La pegué? Sí. A la primera. Esa es mi canción favorita de los Beatles. Mirá, hermoso tema. Siendo un tema que es medio oscuro para lo que es el catálogo de los Beatles, la tercera vez que vino McCartney, 2016, que tocó dos veces en La Plata, Sí, sí, yo fui. ¿La tocó? Sí, 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 discaso. Estaba llorando porque jamás creí que lo iba a escuchar a McCartney cantar mi canción favorita de los Beatles. Ya, qué lindo, boludo, linda historia, eh. Tremendo. Momento motivo en alta seguridad, gente. Vamos a sacar el video. Claro, después del bardeo al progresivo, ahora viene el momento, lo estás teniendo de todo este programa, me encanta, boludo. Y lo que te puse, agregué un par más de discos que recuerdo que fueron de la primera época, un poquito después de estos, fue Mr. Natural de los Vigis. Muy bien. Y el álbum de Abba. Muy bien. No sé, el disco número, era del año 78, una tapa blanca. Fue el primer disco que tuve de Abba y tenía 11 años. esos son los primeros que recuerdo haber pedido a mi viejo que me los compre. ¿Escuchaste el nuevo de Abba, Voyage? No, sana. ¿Qué te pareció? Me encantó. Me encantó porque es Abba 100%. Hay gente que dice, es un disco medio viejo, bueno, tienes 80 años, obvio que va a sonar a tu gualipa. Pero, ¿qué querías? ¿Qué me atrapa todo? Claro. No, ese sí lo escuché, ¿eh? Eso sí lo escuché. Porfirio, un disco extraño que escuché. ¿El de Abba? Sí, sí, me gustó, me gustó bastante, me gustó. Es un disco muy emotivo, mantiene, tiene la onda, si te gustaba, te va a gustar, si nunca te gustó Abba, no te va a gustar, es así. Totalmente. No, no iban a sacar un disco moderno, es un disco que tiene una producción moderna, pero la composición es la misma de hace 40 años. Totalmente, sí, bueno, buen disco, buen disco, Voyage de Abba. Bueno, vamos con la consigna número 8 que es álbum doble favorito, amigo. Bien, álbum doble favorito, y también había una barrita que se veía soundtrack favorito, así que lo que tengo es cuatro álbumes dobles que son mis favoritos, cuatro bandas de sonido que son mis favoritas, y una en el medio que es banda de sonido favorita que es doble. Me gusta, me gusta. Bueno, a ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles favoritos? Obviamente, el álbum blanco de los Beatles, Orange's and Lemons de XTC, espérate que lo tengo por acá. Uy, ¿está ahí? Joya, joya. Siempre me encantó la tapa de ese disco, boludo. Hermosísima esta tapa. Esta es la que compré en el 89 cuando salió, es la versión brasilera porque estos discos de XTC en Argentina no se editaban ni a palos. Y lo que me gusta es que esos discos dobles que en verdad es tapa simple y tiene los dos discos adentro pegaditos. Pero es disco doble. Por eso, el álbum es totalmente recomendable. Sí, sí. Si quieren escuchar alguna música, escuchen. Escuchen XTC. XTC. Después, The Wall de Pink Floyd, obviamente. Muy bien. Y Meloncolia and the Infinite Sadness de Smashing Pumpties. Discaso, papá. Discaso. Y es largo, mirá, porque es doble en CD. Un doble en vinilo entra en un CD hoy. Sí, sí, sí. Pero este doble en CD que... ¿Cuántos temas? Como más de 20, no me acuerdo ahora. Sí, eran 28 temas en total. 14 temas por CD. Discaso. Discaso. Hermosísimo. Que te lleva, te mete un tema que está repodrido, después te tiene un tema que es re etéreo con una guitarrita acústica. Sí, sí, sí. Te va llevando por todos lados, ¿viste? Te lleva a la furia y después te baja un Take Me Down, por ejemplo, que es un temita tranca. Hermoso. Un mechado, sube, baja, sube, baja. Nunca te termina de aburrir porque todo el tiempo está cambiando. Para mí, una obra maestra de los 90. Y aparte tiene cada hitazo, boludo. Tenés Tonight Tonight, 1979, Zero. Es un discaso, boludo. La intro con el pianito, Milón Coli. ¿Y cómo era el primer hit? Ballet with Butterfly Wings. Ese, también, sí, sí, sí. The Bampard. Ahora me lo había escuchado, boludo. Ahora me sé. Cada tanto, siempre vuelvo, siempre vuelvo. Y algún día quiero tenerlo en vinilo, pero es carísimo el vinilo de ese. Mirá, no, yo como vinilo lo compro, pero sí, supongo que sí. Sí, no había manera que no se cuadruple. No entra, sino. Claro, claro. Bueno, buenísimo. Bueno, dijiste los dobles, ¿no? Ahora vamos con soundtracks. Álbumes dobles favoritos. Ahora te voy a decir una banda de sonido que es doble, que es de mis favoritas, que es la de Gris, el musical. Muy bien. Con Sean Trasota y Olivia Newton-John. Que lo escuché, me sé los diálogos de la película, fanáticos de esa película. Mirá, una banda de sonido que amo, son Top Gun. Muy bien. Sonido de Paraíso. Es una película muy glam del año 74 de un director llamado Brian De Palma. De Lost Boys, que acá se llamó, ¿cómo se llamó esos nombres de mierda que le ponen? Que no se entere mamá. No, boludo, a mí, tipo, tipo como lo de España, ¿viste? Bueno, un hijo de puta que ponía los títulos de las películas. La película se llama The Lost Boys, Los Chicos Perdidos. Claro. Es una película de una bandita de vampiros jóvenes y un pibe se mete con ellos y el hermanito menor lucha contra los vampiros. Es una especie de comedia de terror. Pero la banda de sonido es espectacular. Espectacular. Y la última que pongo como banda de sonido favorita es Fama. Fame. Muy bien. Fame. Impresionante esa banda de sonido. La gasté. No la vi. Yo nombrando lo gasté todo. Me gusta. Igual me gusta esa, esa. Me encanta el término de gastar, ¿viste? Tipo como que... Si es vivo y ya tiene ruido porque no hay manera de estar, el surco está arruinado. Claro, claro. Igual te gusta. Decime, decime. No, te iba a preguntar, ¿cuál fue el último disco que gastaste? Que le diste me manija full. El de Gary Kemp. Ah, ese. Sí, sí, me gustó. El de Gary Kemp, no lo escucho mucho en mi hilo porque tengo una bandeja medio pedorra pero en Spotty entró pero a lo bestia. Ese y el otro que gasté este año, viste cuando salió esta semana o la semana pasada salió lo del resumen anual de Spotify. El Rapid. Sí, sí, sí. Bueno, el disco que más escuché es uno de una banda ochentosa escocesa que se llamaba The Adventures que yo no la conocía, no la conocí en su momento, la conocí este año, me la recomendó un amigo. Fijó, que tú estás la música de los ochenta, escuché esta banda. El primer disco y me fascinó. Digo, ¿cómo puede ser que no lo conocí en su momento? No lo he nombrado. ¿Así lo noto? The Adventures, Las Aventuras, sería. Ah, yo pensé que Avengers, boludo, como la película. ¿Aventuras? Adventures. Y el disco se llama, ya te digo cómo se llama, lo tengo bastante arriba porque lo escucho todo el tiempo, obviamente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, no, la teme ahora. ¿Cómo? No, le estoy pidiendo que me aparezca porque ahora no lo encuentro. En verdad, es un disco, no sé cuántos discos tienen, pero lo que yo escucho es uno que es el primero de ellos que se llama Theodore and Friends, Theodore, Theodoro, pero en inglés, Theodore and Friends, de los años 85. Es el primer disco de The Adventures, banda de New Way escocesa. Buenísimo, ahí lo noté entonces. Theodore and Friends, ahí. No sé si dejé de aparecer, me acaban de llamar por teléfono, si dejé de aparecer es por eso, ¿viste cuando te llaman de personal, Movistar, te queremos ofrecer un plan? Estoy trabajando, señor, estoy grabando. Por favor. Qué hijo de puta. Vamos, Rafa. Bueno, amigo, vamos con la, ahí está, buenísimo, Theodore and Friends lo anotamos. Vamos con la 9, ¿te parece? Vamos con la opción número 9 que es regresas y o ediciones limitadas. Eso no tengo mucho, te voy a explicar una cosa, yo nunca fui coleccionista, pero sí me gustaba mucho comprar discos, tuve muchos vinilos, tuve muchos CDs, llegué a tener 3.500 más o menos. Ah, la mierda, boludo. Sí, yo creía que era mucho, después conocí gente que tiene mucho más que yo y me sentí como que no había comprado nada en mi vida. ¿Cuál era? Yo que tengo 200 y pico, 3.500 es... No sé, pero yo creía, yo entre mis amigos era uno de los que más tenía, pero después fui conociendo gente que quedé así. Que se fuera. Sí, sí, sí. Igual, me agarró una especie de epifanía este año, el año pasado, y empecé a vender. No quiero tener más, o sea, no escucho CDs, escucho todo en Spotify, o escucho mucho. CDs no escucho más, entonces empecé a vender hace un año, y estoy vendiendo, 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 despacito, pero tranquilo. Ya no tengo esa pasión por el objeto, disco. mi pasión es por la música, no por el objeto. Obviamente, con las cosas que le tengo mucho cariño me las quedo, y en pedo las vendo. Claro, claro, pero o sea, que no, al ver que se va achicando esa colección, como que no te pasa nada, tipo... Y aparte, me mudé mucho en los últimos años, y me rompen mucho las pelotas. Las mudanzas, ¿no? Sí, las mudanzas, sin soportar. 3.500 CDs es insoportable. Yo te lo acomodaría con mucho gusto, ¿eh? A mí me encanta eso de acomodar, boludo. Soy... La cuarta vez que te mudes no te va a parecer igual de lindo. Cuando estés más grande te rompe la bola de estar, te empieza a doler la cintura, de estar volviendo a meter los CDs. Al principio, porque la primera mudanza estaba buenísimo, sí, lindo, pero a la cuarta mudanza ya... Te rompen las pelotas, ¿no? En un momento me di cuenta que los CDs quedaron en la casa de mi vieja en Cajas. Ahí, tenía un montón y dije, no se escucho nunca. No los escucho directamente. Y si los quiero escuchar lo busco en Spotify y lo escucho. Sí, sí, sí. Bueno, todo esto venía a raíz de que no tengo demasiadas rarezas o ediciones, pero tengo algunas cositas que las tengo por acá. A ver. Primera rareza, no es una hiper rareza, pero es una edición numerada, limitada. Esto es RAM, el segundo disco solista Paul McCartney, pero en edición mono. Uy, boludo. Es la tabla toda blanca, no dice nada. Lo más minimalista que hay, ¿viste? Ram, mono, ahí arriba, chiquitito. Y acá, bueno, viene con una etiquetita que le pegaron, pero es una réplica de lo que era la edición mono original y el sobre interno es todo blanco, no dice nada. Todo blanco. Y el... 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 no dice nada tampoco. ¡Qué nada, boludo! ¡Qué copado! Dice RAM. Mirá, Ramón. 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 Temazo. Sí, boludo. Es lo de Ramón, ¿no? Qué crack, Ramón, que le dedicó un tema a Paul McCartney, ¿eh? Muy bien, muy bien que tenés el tema Ramón. Bueno, él, de hecho, era Paul Ramón cuando se registraban en los hoteles. En Hamburgo a veces se cambiaban los nombres y era Paul Ramón y por eso los Ramones se llaman los Ramones. Exactamente, exactamente, amigo. Acá en Alta Fidelidad también damos clases de cultura rock, loco. Muy bien. Genio. Muy bien. Este es un box set muy lindo que lo bueno es que no está hiper descatalogado pero está medio difícil de conseguir. Es un box set de vinilo de Queen que se llama Forever. Hermoso, boludo. Que son cuatro vinilos. Es una cajita ahí está. Ahí se ve bien. Uh, mirá. Y adentro tiene un en verdad son cuatro vinilos y un simple. Acá están los cuatro vinilos. Se me cae todo, bueno, son un montón. Sí, tranqui, tranqui. No rompa nada, amigo, no rompa nada. Me pongo nervioso, me pongo nervioso. Me vuelvo loco. Es esto que es un simple en 12 pulgadas de un tema inédito de Queen Let Me In Your Heart Again que era la rareza de esta colección y el simple adentro tiene el tema de un lado y del otro lado ya que lo pongo bien no tiene nada pero tiene no sé si te alcanzan a ver las caras de ellos. Ah, sí, sí, se ve. Uy, qué ocupado, boludo. En el vinilo. Hermoso. Hermoso, hermosa edición. Nunca la había visto por dentro, eh. Yo lo he visto en su momento y un día la vi me tenía que hacer un regalo de cumpleaños mi ex. Le estaré eternamente agradecido por eso. Bien, bien, bien. Otra cosa que tengo, este sí que es una joyita, el primer disco de los Shakers en edición original. Mirá, los Shakers, boludo, qué lindo. Los Beatles uruguayos. Los Beatles uruguayos, los Fatoruso. Sí, disco de 1965, edición original, y chaparcha. La tapa se abre. Es una edición limitada, es doble. Es tapadoble, pero en verdad no es tapadoble, es que se rompa. Claro, claro. Y el vinilo. agado. La alta fidelidad es ahí, boludo. Pelotas. Una cosita que tengo ahí guardada y la última que te voy a mostrar, otro boxete es catalogado, que es el primer boxete que compré en mi vida en la década, al principio de los 90, que es Shine On, de Pink Floyd. Muy bien. Uno de los boxetes más lindos que vi en mi vida. Es un soco troco, ves el tamaño, Sí, sí, sí. Trae ocho discos y un libro que es maravilloso. Divino. Cómo me cambia la cara cuando me estrenan algo de Pink Floyd, ¿eh? Sí, ahí de repente dijiste, sí, bueno, a ver, pasemos al siguiente. Mirá que, me parece que no puedo disimularlo, no me gusta Pink Floyd, boludo. Absoluto. No soy un buen actor. No, no, mejor, mejor. Es tipo, uy, mirá a Queen, Pabllo, Jake, Pink Floyd. Ah, Pink Floyd. ¿Tenés otra cosa? Está bien, a mí hay muchas cosas que no me gustan. Esto también. Hay mucha gente que se aburre con Pink Floyd. A mí no es que me aburre, escuché toda la discografía, todo, porque yo, para dar mi opinión, soy una banda, vos lo escucho todo lo que hacen, casi todo. Está perfecto. Pero Pink Floyd es... No te mueve la aguja para nada. Pink Floyd es... Es un tarro de dulce de leche del más empalagoso que hay. Tipo, te comes una o dos cucharadas y con eso ya estás. Si te bajás el tarro entero, te terminás asqueando. Y eso para mí es Pink Floyd. Pink Floyd para mí es un tarro de dulce de leche. Es maravillosa. Es más, te la voy a robar y la voy a usar para muchas de las bandas que yo no me bango. Dale, dale, Luis. Lo mejor es el curio recién, boludo, improvisado. Buenísimo. Aparte, se entiende la analogía. Sí, sí, sí. Bueno, antes de ir a última consigna, el pedido de siempre, gente, si les está gustando la charla acá con el amigo Gonzalo, suscríbanse, no te cuesta nada, es un toquecito, comenten. ¿Cómo? Esto sale... ¿Va en YouTube? Va en YouTube, sí, sí. Comenten, denle like, compartan ahí. Unita para la notificación también, es fundamental. Eso, eso mismo. Acá en la descripción le vamos a estar dejando el link con el programa de los muchachos, de Metacrop Pop. Másimón. No sé que voy a sortear una carta que me encontré hoy, no sé por qué la tengo, es de un jugador que no conozco de Independiente del año 2007. Vamos a estar sorteando esta carta que no sé de quién carajo es, se llama David Abraham. No, yo soy de Abraham así que comprenderás que no tengo la más pálida de quién es. La conté, la conté de Sinancar, así que vamos a estar sorteando, la voy a firmar y todo, acá atrás, mirá. Vamos. Vamos. Es un sorteo, carajo. Si está viendo esto, David Abraham, tenemos tu carta acá, vení a buscarla, después te pasa ahí. Bueno, vamos con la última. ¿Cómo? Va a ir la mamá de Abraham a buscar la carta. Sí. Bueno, vamos con la última consigna, amigos, que es, disco de tu artista o banda favorita que recomendarías para iniciar a alguien interesado. Muy buena consigna. Gracias. Muy difícil de todas para mí. Porque esta la tenés que pensar muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo varias bandas favoritas, obviamente mi banda favorita es los Beatles y está a años luz de la segunda. O sea, es los Beatles allá, allá lejos y después viene todo el resto mortal. De los Beatles siempre recomiendo Robert Sobey. Me parece una buena puerta de entrada porque tenés todavía toques del primer, los primeros Beatles que era un poco más pop, más sencillo quizá, pero ya empezaban a jugar con algunas cositas experimentando, experimentando. Poquito. Revolver, que es el disco siguiente, ya es demasiada experimentación. No me parece un buen disco para entrar. Y de ahí en adelante es otra banda que va cambiando, va mutando disco a disco tremendamente. Entonces, creo que Robert Sobey es una buena puerta. Está justo en el medio. Una transición, un disco de transición. Transición, que le salió para mí perfecto, pero yo a veces cuando pienso que todos los discos de los Beatles salieron en un lapso de 6, 7 años, cuando grabaron el primero, no sé, Josh tenía 20 años. Y cuando grabaron Abbey Road, Josh tenía 26. Tenía un año más que yo. Ahora me hiciste sentir re fracasado, boludo. Yo pienso, yo que estaba haciendo en 26 y me quiero matar. No, por eso. Y el más grande, que era Ringo y John, tenían 28. Qué locura. Eran pibes. Eran gente joven. Y ya habían hecho todo. Ya está, ya estaba todo. Me quiero matar. Quiero matar. Imagínate yo, boludo, que estoy en la edad de ellos. No, no está para matarte ahora. Yo, por lo que no hice en su momento. Claro, yo tengo 25. Estaban haciendo el álbum blanco, boludo, Sgt. Pepper, de los 25. No, no, es muy peligroso compararse con las grandes bandas y las edades es peligrosísimo. Hay una página que es ¿qué estaba haciendo David Bowie a tu edad? Existe, existe posto. Poné, no sé, tengo 18 años y te salta. David Bowie, de 18 años, estaba grabando tal tema, estaba haciendo tal cosa. Si te quedas, no, 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 es dañino eso. Sí, sí, sí. Pero, bueno, genial, los trucos que recomendaría son, por ejemplo, The Marillion, Miss Place Childhood, el que mostré, me parece, fue mi puerta de entrada a la banda y creo que es una muy buena puerta de entrada y es una buena puerta de entrada para el PROC también, para una parte del PROC. De Ecstasy, Oranges and Lemons. Espectacular, muy bien. Bueno, son tres favoritas y que para mí son iniciáticos. Grandes recomendaciones ahí por el amigo Gonzalo. Bueno, gente, ya estamos llegando al final de este programilla. Como le dije antes, suscríbanse. Ah, denle seguir al podcast en Spotify. Siempre me olvido darle manija al podcast que hago en Spotify, que ahí hago top 10, informes. Pero así lo sabía, no lo sabía. En la descripción tengo acá los links, todo. Vamos a dejar el link de Metal Proc Pop, el link de tu Instagram, por si te quieren seguir, estar ahí, al tanto. así que... Así te podemos seguir en todo lo que hagas. Ahí está, exactamente. Bueno, amigo, espero que lo hayas pasado muy bien, loco, la pasé genial. La pasé, excelente, te agradezco muchísimo y la verdad, la mejor, la mejor. Genial. Bueno, ya nos vamos a juntar ahí, ya pasó la juntada del once, acordate que ya estamos en finales. Se murió, pero bueno, todo bien. No se puede hacer una tortilla sin romper algún huevo, dicen, así que... Buenísimo, buenísimo. Bueno, gente, hasta acá llega el programa de hoy, nos vemos la semana que viene, así que nada, un abrazo, Gonzalo, amigo, nos vemos. Un abrazo grande. Un abrazo grande.